Dice Al principio no me iba mal Me gustaba y suerte me daba Al lado del reino me creía Y si tenía que acostar yo constaba Pero muy fuerte en Dios El rey sin palazos se creyó Se sentía querido, estaba poseído Quería que imposible era Levantar banderas blanca Y decir no me rindo Dice ¿Tú te crees? No escucho ¿Qué dice la casa? ¿Cómo están ustedes? Gozando la papeleta Me creías tan un punto Tú, tú Tú me tenías a mí Ahora mira cómo sufre Si a veces yo soy Pero yo soy feliz Te creías que me lo doy Y que este amor era de tristeza De equivocarse Mira cómo estoy Gozando la papeleta En la vida Hay amores que nunca pueden olvidarse Pero, 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 ve Mira tu amor era de etiqueta Por eso gozo la papeleta Ahora Vamos, repítelo otra vez Y que este amor era de etiqueta Voy a ser Vea cómo dice Mira cómo estoy Mira cómo estoy Gozando la papeleta Siento un timbre, el teléfono está sonando Oye papito no insistas más ya Ya está bueno hasta cuando Vamos que siento un bombo, bombo Siento un bombo, papito me está llamando ¿Para qué será? Para que me llaman, si tú no me conoces Para gozar la papelera, como vos amando Bueno atención, atención, repito otra vez Dice mano pa' arriba, mano pa' arriba Mano pa' arriba, todo el mundo conmigo Mano pa' arriba, todo el que está gozando la papeleta ¿Con quién? Con la carobamba ¿Para que tú me llamas? ¿Para que tú me llamas? Si tú no me conoces, ¿por qué? Para gozar la papelera, como vos amando Repítelo otra vez ¿Para que tú me llamas? Si tú no me conoces, ¿por qué? Para gozar la papelera, como vos amando Anda repítelo otra vez ¿Para que tú me llamas? Oye Si tú no me conoces, ¿por qué? Para gozar la papelera, como vos amando Por eso dale, 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 mambo ¿Para que tú me llamas? ¿Para que tú me llamas? ¿Para qué tú me llamas? Para gozar la papelera, como vos amano ¡Para que tú me llamas! Que lo saque y mano pa' arriba, porque voy a levantar bandera blanca, pa' que se vaya, arranca Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, no es pa' que te vayas, arranca Vaya, vaya, conmigo no quiero na' Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, no es pa' que te vayas, arranca Voy a levantar bandera blanca, no es pa' rendirme, no es pa' que te vayas, arranca Bueno, yo quiero que todas las mujeres presten atención ¿Dónde están las mujeres que les gusta hacer lo que les da la gana? Mano pa' arriba, todas las mujeres que les gusta hacer lo que les da la gana Suave, suave Bueno, les traigo un coro para esas mujeres Como yo, que a mí me gusta hacer lo que me da la gana Entonces yo les digo a mi papi, escuchen bien Escuchen bien pa' que se aprendan el coro Oigan como dice, dice así, mira Papi, yo, yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera, repito Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera Yo soy soltera, a ver, ¿qué dice la mujer? Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera Yo, yo soy soltera Y como dice otra vez, yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera Yo, yo soy soltera Quiero escuchar, dice Yo no tengo perro ni gato Yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera Yo, 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 yo soy soltera ¿Para qué tú me llamas? Si no me conoces Paloma y que me llevas pa' la loma Pa' que tú me llamas Si no me conoces Bueno, mi gente, ha sido un placer Chao, saluda para el chino del sonido Saluda para Mamba Producciones Y para las luces, ¿ok? Nos vemos, mi gente Chao Pa' que tú me llamas Si no me conoces Se va, se va, se va Oye, se va, se va Se va la carabal Pa' que tú me llamas Si no me conoces Se va Chao I love you